Hoy que mi peor enemigo ha vuelto a mí No me siento listo para verte sufrir Hoy que he visto mis sueños con tu ropa Hoy siento la puña, la dama sonda Círculos que se cuadran ante mí Me hacen creer que aún te puedo sentir Eres mi carcelero, solo de ti dependo Seguir viviendo, morir en el intento Un antiguo espejo refleja mi realidad Y a mi espalda parece herida tu decisión Ya no creo que deba perder el tiempo Ahora es el miedo quien debe morir Y eres mi carcelero, solo de ti dependo Seguir viviendo, morir en el intento Tu voz, mi veneno Solo quiero probarlo y dejarme ir Oh, dejarme ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!